En Chiclayo, los vuelos comerciales y otras actividades aeroportuarias se encuentran en riesgo debido a la proliferación de gallinazos en el aeropuerto. ¿Por qué será? El peligro aviario es latente por la enorme cantidad de basura que se sigue acumulando en los alrededores del aeropuerto. Debido a este problema, la proliferación de gallinazos continúa poniendo en riesgo los vuelos comerciales y otras actividades de operaciones aéreas en la ciudad. El comandante del grupo aéreo número 6, coronel Javier Trayón Carbone, pidió a las autoridades del municipio de Chiclayo mejorar las condiciones de limpieza en los alrededores de la base aérea. Las cantidades son los vuelos comerciales, que más o menos hay un flujo más o menos de 10 vuelos de aviones grandes comerciales con pasajeros. Y el resto que son aviones que vienen en tránsito, aviones militares principalmente, y los que operamos nosotros, que son los aviones 1029, que son aviones de combate, y aeronaves pequeñas que están viniendo ahora también a utilizar el aeropuerto. Trayón Carbone señaló que el municipio debe realizar un trabajo más arduo para sensibilizar a los pobladores de los pueblos jóvenes, que de manera inescrupulosa arrojan basura a cualquier hora del día. Así no se puede, ¿no? Por favor, alcaldes, gobernadores regionales, población en general, ya alumnos todos, ya no sé ni qué decir. Más al norte es igual, entalar a las bolsas es un espectáculo. Ahora todavía hay un mal espectáculo, quiero decir, ¿no? Ahora hay una campaña para regresar al norte por estos feriados largos que vienen ahora de fiestas patrias. El turismo ayuda y en ese sentido hay todo un esfuerzo para volver la cara hacia esta zona tan afectada después del niño costero. Hay que limpiar un poco, ¿no? Gracias. 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 Gracias.